Pues entonces vamos a hablar ahora sobre cómo la pandemia afectó. Miren, les queremos decir que yo, el equipo, ustedes, que algunas personas nos siguieron ya desde hace varios años, vivimos esta situación crítica. Ayer, exactamente, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud declaró hace dos años que había una pandemia mundial. Bueno, no voy a hablarles en detalles qué ha pasado de este tiempo en cuestión migratoria, pero ustedes saben bien qué hubo en Canadá. Cierre de fronteras, restricciones sanitarias, hacer exámenes, exámenes especializados. Todo lo que Canadá hizo fue para ayudar a los canadienses. Una vacunación masiva de los canadienses. Es más, hoy hasta apenas comienzan a abrirse algunos restaurantes a su capacidad máxima, cosa que en muchos países en América Latina ya lo hacen desde hace mucho tiempo. Bueno, esto hace que Canadá tiene un gran apoyo a la población y la población, pues es la cuestión de la educación, lo que hace que se respeten las condiciones. En este caso ha sido pionero en la vacunación. Es el país donde ha tenido las más altas tasas de vacunación en el mundo y lo sigue haciendo. Es más, ha donado muchas vacunaciones a nivel mundial y está desarrollando vacunas ya para el futuro, propias canadienses para que se regalen a nivel mundial. Que ya vienen las vacunas biológicas. Canadá va a ser pionero en vacunas biológicas y no precisamente químicas o genéticas. Bien, también tiene una solidez económica. A pesar del cierre, pues la gente no es que no tenía dinero. Al contrario, hubo un gran enriquecimiento mayor, algo simpático. En vez de que si no tengo empleo me voy a quedar más pobre. Aquí fue la inversa. Hubo más dinero porque el gobierno apoyó empresas, personas, restaurantes, pagaba rentas para que la economía no se venga abajo. Hubo muchos protocolos sanitarios, pero esos protocolos sanitarios fueron para algunos muy exigentes. Por la libertad, no querían que se los impongan. Pasaportes que tenían que respetar y que aún algunos están válidos. Restricciones para entrar a los comercios. No podían entrar todo el mundo de personas, como en muchos países. La diferencia es que aquí son muy estrictos y se respetaban por cuestiones de multas en algunas ocasiones. Yo me recuerdo muy bien que un día entró una persona a un McDonald's. Y el McDonald's de repente, pues yo estaba comprando el McDonald's, claro, con mi máscara y todo. Y de repente veo que entra la policía, ponen un señor por abajo, le ponen las esposas, lo amarran y todo. ¿Por qué? Porque el del McDonald's llamó a la policía ya que no se había puesto su máscara y no quería salirse. Entonces, aquí se respeta la cuestión legal. Bien, ¿cómo hacemos las cuestiones del sistema público de salud gratuito? Esto es algo importante. Como en Canadá no existe medicina privada de primera línea, pues entonces muchos de los servicios fueron gratuitos o se apoyó bastante a toda la población. No hubo personas que estuvieran sin atención médica, sin atención especializada. Y esto hace que este sistema canadiense cada vez es más robusto y además apoya mucho a la población. Y no necesita estar pagando. Aquí nadie pagó por pruebas, por medicinas, por vacunas. Nada, todo esto totalmente gratuito.